Hayles un pedazo de mi vida se las voy a platicar Fueron cinco balas en mi cuerpo que me hicieron reaccionar ¿Dónde están aquellas amistades que brindaban su libertad? Ya me di cuenta que los payasos nada más saben actuar Quisieron llegarme por la mal y tumbarme las costó Porque los impactos que me dieron un perno le respondió Me di cuenta que era una persona con la que contaba yo Era mi padre bien enriflado, él fue el que les contestó Cuarenta segundos de mi vida que partí de este lugar Y las lágrimas de mi princesa que me hicieron reaccionar Ahora ya me hice más fuerte Yo soy puro Michoacán Y dicen que lo que no te mata te hace más fuerte Puro decisión efectiva Yo soy un gallo jugado y soy nacido en Michoacán Cuando se viene de uno humilde se aprende a trabajar En este negocio calmadito no se debe hablar de más Solo mantener un buen respeto y no debes de confiar Sigo portando mi camiseta de un cuatro en acción Ahora comandante de mi gente ya soy todo un señorón Una super y una recortito me protege a donde voy No se me olvida que el atentado donde quiera que yo estoy Sigo trabajando y comandando este pez que soy patrón Con un señor de allá de Jalisco que me brinda protección Con respaldo de la gente grande sin mencionar su función Como el de los que les conoció mis respetos palmechón Todo tranquilito por ahorita muchas gracias a mi Dios Y estas cicatrices pa' mi solón Fueron un rozón Por apodo soy 6-9 Y el Michoacán el mando yo